Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 49 minutos del día 7 de octubre del 2024 se inicia la sesión número 1 de la Comisión Edilicia de Honor y Justicia con el objeto de instalar la comisión por lo que proceda a tomar lista de asistencia. Miguel Ángel Esquibias, presente. Oscar Onelas Martín, presente. Héctor Abraham Velásquez Gutiérrez, justificó. Héctor Hugo Gago Hernández, justificó. Claudia Guadalupe Franco González, presente. Muchas gracias. Nos encontramos tres de los cinco integrantes, por lo cual tenemos corum. Pasamos al punto número 2, que es la propuesta del orden del día en su casa aprobación. Como punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día en su casa aprobación. Punto número 3, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Honor y Justicia, cargo del ciudadano presidente Miguel Ángel Esquibias, presidente municipal y presidente de la Comisión Edilicia de Honor y Justicia. Punto número 4, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa, punto número 5, puntos varios, punto número 6, clausura. Les pido levanten sus manos y están de acuerdo en aprobar el orden del día, regidores. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 3, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Honor y Justicia. Acá hago el ciudadano Miguel Ángel Esquibias. Esquibias, presidente municipal y presidente de la Comisión Edilicia de Honor y Justicia. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida a los compañeros regidores, la regidora Claudia y el regidor Oscar que se integran a esa comisión, así como el regidor Héctor Abram y Héctor Hugo, que no se encuentran presentes, pero que también son parte de esta comisión que instalamos el día de hoy para revisar todos los temas que sean referentes al tema de la seguridad pública en nuestro municipio, en esta comisión, y sea por el bien de Tepatilán. Muchas gracias y buenas tardes. No sé si regidores quieren comentar algo. Pasamos al punto número 4, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Propongo al regidor Oscar como secretario relator. Si están de acuerdo, regidor, por favor, levantar su mano. Muchas gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad. Como punto número 5, asuntos varios. No tenemos asuntos varios agendados, dado que es la primera reunión. Y como punto número 6, clausura, siendo las 12 horas con 52 minutos, del día 7 de octubre del 2024, damos por terminada la sesión número 1 de la Comisión Edilicia de Anónimo y Justicia. Gracias y buenas tardes. Gracias.